¿Qué es la cooperativa? Bueno, el financiamiento que provee la cooperativa es a sus productores, socios y no socios, ¿verdad? Está abierto para los mil productores que nosotros tenemos, cualquier información ya pueden acercarse desde el próximo viernes ya conmigo a platicar un poco acerca de lo que es el financiamiento. Uno de los requisitos básicos es que entregue leche en nuestra empresa y así básicamente vamos a ir evaluando a cada productor y conforme a su ingreso nosotros le proveemos el préstamo que ellos necesitan. ¿Cuánto es el crédito? El crédito va aproximadamente de menos de 500 dólares, puede ser hasta un máximo entre 3.000 o 4.000 dólares. ¿Cuánto es el monto que ustedes estarían contando para esta feria? Como cooperativa nosotros estamos brindando un financiamiento aproximado de entre 8 a 9 millones de Córdoba que tenemos disponibles para los productores y pues la cooperativa siempre está con los brazos abiertos esperando que se acerquen a nosotros para brindarles ese empuje económico, ¿verdad? ¿Ustedes tendrán también algún local ahí disponible dentro del rondel de la feria para que el productor que no vaya a adquirir el préstamo pueda también llevar a algunos equipos que tiene la cooperativa? Sí, el almacén va a estar proveendo todos los insumos veterinarios y agrícola y todo lo que es para el hogar. Como siempre hacemos la feria aquí los viernes agropecuario, allá ese fin de semana lo vamos a realizar allá con excelentes precios. Invitamos siempre a nuestros productores a acercarse y a hacer partícipe también de ese crédito que tienen disponible en lo que es el almacén. ¿Cuál es la expectativa en esta feria de 2020? Creo que como cooperativa invitar más que todo a la gente para que sigamos con el hecho y levantando siempre el renombre de nuestro municipio de Camuapa con nuestra feria Tofer 2020 que siempre es una feria que ha sido y ha tenido auge y hemos llegado a colocarnos en la segunda feria mejor a nivel nacional. Creo que no debemos dejar de caer eso invitando a todos los productores y ganaderos del país. Creemos que esta feria va a ser un éxito y esperamos que tenga el empuje necesario y el apoyo de todos los productores. Realizando un esfuerzo mayor, ustedes como cooperativa sabemos que hay una baja en la economía nacional y así llegando al productor, dándole oportunidad con estos créditos. Sí, así es. Nosotros no hemos dejado de apoyar a nuestros productores. Sabemos con quiénes estamos tratando, sabemos que nuestros productores son productores fieles a la empresa. Entonces nosotros ese beneficio siempre se lo estamos dando para apoyar el desarrollo del pequeño y mediano productor. Nosotros siempre las puertas abiertas porque la cooperativa quiere que sus productores vayan obteniendo un desarrollo productivo mejor en finca, para sus casas, etc. ¡Gracias!